La tarde se detiene en mi balcón Iluminando este rincón De mi soledad Resulta tan difícil dividir Lo que me dicta este sentir Entre la verdad Ay, ay, amor Si sé que no me puedes querer ¿Qué diablos hago amándote? Soy prisionera de tu calor Amor Ya no me dejo de repetir ¿Qué será lo que veo en ti? Si al cabo solo queda el dolor ¿Qué será el aire que te das, moreno? ¿Qué bebida por encima de tu veneno? Oh, tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz serena Tu melodía que quita la pena Oh, tu forma de reír Al compás de mi latín Disculpa que no me pueda quedar A descansar en tu jardín Ni un minuto Es tiempo de partir hacia el lugar Donde una buena tierra al fin De su fruto De su fruto Ay, ay, amor Que yo solo quisiera saber ¿Qué rayos habré visto en él? Si al cabo solo queda el dolor Será el aire que te das, moreno Que bebida por encima de tu veneno Por tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz serena Dulce melodía que quita la pena Por tu forma de reír Al compás de mi latín Ay, ay, señor Si yo solo quisiera saber Si yo solo quisiera saber ¿Qué es lo que habré visto en usted? Si al cabo solo queda el dolor Será el aire que te das, moreno Que bebida por encima de tu veneno O tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz Serena Dulce melodía que quita la pena O tu forma de reír Al compás de mi latín